Rata, peguelo pues Uy, espere, escucho que la ignorradita del Arturo me está parando los pelos aquí con jabón Ey, ya lo rascó Nada, 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 ya lo rascan Venga, la grinder y los cueros Bre, bre, bro Oye, si prendan eso que están en despero de morados No quien nos copia muy, es de nadie, pero el rey no compie la ley Lo que no te vuelve Sabéis que al mirar destruir toda esta mierda Toda esta chuda es podrida, fría y malduda Malduda de mierda, ven y sal es podrida Destrucción Malduda de mierda, ven y sal es podrida En la corte de mierda se quedará Las mamas en la cabeza nos vamos a matar el fuego Vamos a matar el sol 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 Vamos a matar la vocación Vamos a matar la vocación Bien Ya, pongo el cero de tu nido Sin tema todo el pólido La taquilla ya no presa La va de esta cara, la ni se te dejo en el party Yeah 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 Por el sol, por el sol No podones me morir Hi lasci сюжeta en tu cabeza Lo bueno canté en el fuego Por el sol, por el cráneo Por el sol, por el sol Por el sol, por el sol Antes en tu sistema Pero no me llame ¡Solo río y destruy con orrea de marihuana y sales! ¡Loco me apugar con hijueputa! 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 Yo estoy alto de esta sociedad Siempre pensando en matar Que no pierden su patria, quieren exterminar Que no pierden su bandera, no quieren acabar Y los sigo viendo a destinar La patria del Estado, no quieren callar Maldito patriota, basta ya Maldito patriota, ya no jugamos ¡A ti, patriota! ¡A ti, patriota! ¡Cuántas muertes tenemos que aguantar Para que calmen sus años de poder Tanto yo rezale con mi revista Que no esta puta mierda, se la cumplió Y los sigo viendo a destinar La patria del Estado, no quieren callar Maldito patriota, basta ya Maldito patriota, ya no jugamos ¡A ti, patriota! ¡A ti, patriota! ¡A ti, patriota! ¡A ti, patriota! ¡Suscríbete al canal! 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 El miedo, el reto bajo el río Un grande, el abuso, el reto De tu satisfacción Siempre lo que me quedó Bajo el rumbo, de la confesión Corazón, de la libertad Vaya el tiro, de la discriminación Siempre lo que me quedó No, 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 no Niños, mujeres, ancianos Subiendo, el papel, el baguero De la luz, el hombre, el mar Corazón, el mojito Corazón 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.